Ya, en esta ocasión no voy a hablar de motos, no voy a hablar de escape, no voy a hablar de autos, de lcp, de nada Les cuento En estos momentos estoy pesando 113 kilos Y voy a derrotar un mito Por ahí me hablaron de Herbalife, ya, miren como estoy Ya, lo están viendo Así que compramos todo lo que requiere para bajar de peso Vamos a ver Fionda Pues yo era medio, medio maratón Hace 12 años Miren la polera mía ahora Músculos marcados, hasta los oblicuos tenía marcados Y miren como estoy Y no es por comer mucho Porque el trabajo, el trabajo que me dan hasta la mañana trabajando Es, no hay gran actividad física Hay cansancio, ha sido un aboramiento, o estar muchas horas de pie, que se yo Pero no hay una actividad física mayor Así que, vamos a ver Ahí les voy contando que tal Herbalife Y les va a servir a muchos Porque con esta cuestión de la pandemia Perdón, pandemia real para muchos No podemos salir, no podemos hacer nada Así que, casi todos han subido de peso Y están en la condición que yo estoy Y hay que tener ojo Porque somos padres, familia, pilar de la sociedad Y hay que mantenerse vivo Así que, eso Nos estamos viendo Lo voy a ir mostrando ahí Estoy en el La maratón de bajar de peso Ya, chao Ha, ha, ha Ha, ha, ha